A ti, cariño mío Como siempre La chica que enamora Por su voz, su estilo y su calidad Celestina Zamora Un trago amargo estoy tomando Un cigarrito estoy fumando Amigos míos, no me critican La mala suerte que estoy pasando Un trago amargo estoy tomando Un cigarrito estoy fumando Amigos míos, no me critican La mala verdad que estoy tomando Unos toman de felicidad Otros De tristeza Amigos celestina Tú ¿Por qué estás tomando? Ay, 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 amoroso Estoy tomando Por ese ingrato Que no me quiere Pero no tomas mucho, por favor, contrólate Porque tú tienes que seguir cantando Tantos recuerdos de convivir Con nuestros hijos hemos vivido Tanto cariño, tanta ternura Un pequeño error lo acabó todo ¡Salud! ¡Salud! Tantos recuerdos de convivencia Con nuestros hijos hemos vivido Tanto cariño, tanta ternura Un pequeño error lo acabó todo ¡Esa vueltecita! Fueron de gris o te marchaste No te importó nuestros hijos Ahora quieres volver conmigo Como se nada pasaría ¡Toma! ¡Toma! Fueron de gris o te marchaste No te importó nuestros hijos Ahora quieres volver conmigo Como se nada pasaría ¿Qué será de la vida de mi amigo? Esteban Llanos Pupa ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántos recuerdos! Para mi gente de Cajamarca ¡Selentín, cuteles, bochota! ¡Antamerca, San Mércoles! ¡Vamos, Cerecinas, amora! ¡Hey! ¡Dale, dale, dale! ¡Amoroso! ¡Muévete, muévete, muévete la cosita! ¡Perdón! ¡Cuál cosita! ¡A la cabecita! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Sigue, sigue! ¡Así, así! ¡Una muestrasita, otra muestrasita! ¡Una mamidita, otra mamidita! ¡Pero con gusto, corazón! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Uy, uy, uy! ¡Tremenda espectáculo! ¡Hermosa presentación de Celestina Zamora!